Al ser One Piece una obra tan extensa y con tantos factores a tener en consideración, es muy común que algunas situaciones resulten extrañas o inconsistentes y que a nuestros ojos la resolución de algunos conflictos termine siendo conveniente, y por lo tanto, a raíz de lo que acabo de comentar, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes dos situaciones algo confusas que ocurrieron en One Piece y que hasta la fecha me resultan incoherentes al analizar la información que conocemos y el contexto de cada una de ellas. Antes de comenzar, advierto de que en este video comentaré algunas cosas del manga y que todavía no se han animado, así que si no vas al día con la serie, continúa con discreción. El primer caso que quiero comentar y que me resulta algo confuso es el momento en el que si Changs se reúne con el Gorosei durante el Reverie, porque a ver, aquí no me quiero enfocar en primera instancia en el tema de si Changs es hijo de alguien importante o si es un tenryubito, sino que de hecho, mi duda aquí es cómo una persona que le hizo tanto daño al gobierno mundial puede reunirse con el Gorosei y entrar el marillo a como si nada, ya que primero y para comenzar con mi explicación, a estas alturas todos sabemos que la Hito Hito no es una fruta muy importante para el gobierno y que de alguna manera les ha causado muchísimos problemas durante generaciones, y entonces, cuando por fin, después de mucho tiempo lograron conseguir esta fruta legendaria, de la nada aparece Changs y se la roba directamente al CB9, lo cual obviamente terminó desencadenando en el desastre que atraviesa el mundo de One Piece en la actualidad por culpa de Luffy y la peor generación. Y por lo tanto, dicho esto, aquí comienzan las preguntas, ya que si el Gorosei sabe que Changs les robó la Gomu Gomu hace años, ¿cómo es posible que teniendo al pelirrojo frente a ellos no le recriminen todo esto? ¿O es que en realidad no saben que fue él quien robó la Gomu Gomu? Pues para mí, sí que deberían saberlo desde el primer minuto, porque en Wano, Hushu nos comenta explícitamente que lo llevaron a Impel Down porque Changs le robó esta fruta mientras la custodiaba y desde ese momento le guarda rencor, y entonces, ¿cómo sería posible que el Gorosei no se haya enterado de esto? ¿O es que acaso en ese momento, hace 13 años, encarcelaron a Hushu solo porque perdió una fruta del diablo y todavía no se enteraban de que la Gomu Gomu era la fruta del dios del Solnika? Porque está bien, entiendo que desde siempre hemos sabido que las Akuma no Mi se venden por mucho dinero, pero entonces, solo por esto enviaron a prisión a un agente tan prometedor del CP9 y que se decía estaba a la par con Rob Luchi, siendo que en la actualidad el CP9, liderado justamente por Rob Luchi, terminó ascendiendo al CP0 a pesar de su fracaso durante Ennis Lobby. Pues la verdad, a mí se me hace un castigo bastante severo suponiendo que el gobierno pensaba que era una fruta más del montón, y por lo mismo, ¿cómo podríamos creer que en ese momento el Gorosei no sabía que la Gomu Gomu era la fruta de Nika si en el capítulo 1044 nos comentan en detalle que aparentemente desde hace mucho tiempo sí que lo saben? ¿O es que acaso realmente se enteraron hace poco a pesar de que claramente esto no tendría ningún tipo de sentido? Pues bueno, quiero pensar que en algún momento Oda nos contará todo esto con más detalle, pero por ahora y volviendo a la idea inicial relacionada a Chang's y su encuentro con el Gorosei, la única excusa y que podría tener algo de sentido es que efectivamente el Yonkou es alguien importante dentro de los nobles de One Piece o algo así y que puede hacer lo que quiera y por eso el gobierno mundial no le puede hacer nada a pesar de que básicamente les arruinó la vida, lo cual honestamente no me gusta y me suena bastante rebuscado. Después, la segunda situación de la que quiero hablar está ligada al despertar de las frutas del diablo y más específicamente a la de Lou, ya que hasta la fecha no sabemos específicamente qué tiene que pasar para que una fruta del diablo despierte, y por lo mismo, básicamente podría suceder en cualquier momento y cuando la trama lo necesite, así que por esto, justamente con el despertar de Lou, tengo unas cuantas preguntas interesantes y que me gustaría comentar, porque si bien su despertar fue increíblemente conveniente al igual que el de Kid, por lo menos al pelirrojo de la peor generación, no lo vimos casi nada durante el nuevo mundo y en cualquier momento su fruta podría haber despertado. Pero al contrario, Torao está en pantalla desde Punk Hazard y nunca se dio algún indicio de que su fruta estuviera despertada. Y entonces, a lo que quiero llegar con todo esto, es que suponiendo que el despertar de Lou no fue algo repentino y que sucedió durante su combate contra Big Mom, ¿cuándo sucedió este acontecimiento? ¿Acaso ocurrió entre Sou y Wano cuando los Moiguara estaban en Wall Cake? Porque si es así, realmente pasó muy poco tiempo para que esto sucediera y además, como vimos en el combate contra la Emperatriz, claramente Lou sabía utilizar a la perfección las habilidades de su fruta despertada y gracias a esto la pudo vencer. Y por lo tanto, tomando esto como base y suponiendo que no fue algo tan repentino, se me generan dos incoherencias importantes, ya que primero, para mí tendría mucho más sentido que cuando nos encontramos a Lou al inicio del nuevo mundo, su fruta ya estuviese despertada. Pero entonces, bajo este escenario, aparece una pregunta bastante obvia, ¿por qué no uso las habilidades de su despertar contra Doflamingo? Ya que claramente si lo hubiese hecho, Dofi hubiese sido derrotado sin mayores complicaciones y por lo mismo para que esta situación no resulte incongruente, supongo que efectivamente el cirujano de la muerte despertó su fruta del diablo de un momento a otro durante Wano. Pero entonces, ¿cómo lo consiguió? Simplemente sucedió de un momento a otro y ya está. Pues hago esta pregunta porque sé que para muchos, quizás, el despertar ocurre durante una experiencia traumática o crítica. Pero y entonces, ¿qué cosa traumática le pasó a Lou durante Wano como para despertar su fruta? ¿Acaso la despertó cuando estuvo encarcelado durante el acto 2? Porque además, si esta suposición del despertar fuese correcta, a mis ojos claramente esto debió suceder en Dressrosa cuando estuvo a punto de morir en más de una ocasión a manos de Doflamingo. Pero, en fin, a modo de conclusión, todo este tema de cuándo fue que Lou despertó su fruta del diablo me resulta incoherente y bastante cuestionable. Y más aún, cuando en el último SBS, Oda nos explicó mucho mejor las nuevas técnicas de Lou y su funcionamiento. Y entonces, gracias a esto, como ya comenté anteriormente, me resulta complicado creer que el Capitán de los Piratas Heart aprendiera a controlar sus nuevas habilidades en tan poco tiempo justo antes del acto 3. Aunque bueno, viendo que Luffy convenientemente controló el G5 de un segundo a otro, seguramente la explicación para el caso de Lou está vinculada al hecho de que quizás, cuando una fruta despierta, aparentemente de forma inmediata su usuario puede aprovechar todo su potencial o algo así. Aunque bueno, por ahora, creo que ya especule demasiado y por más que trate de llegar a una conclusión convincente, este caso y el anterior hasta la fecha no resultan coherentes del todo. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando y por si no te has enterado, tenemos redes sociales del canal, así que te invito a seguirme en Twitter, TikTok o en Discord. Y también, y para que no te pierdas ninguno de mis videos, suscríbete y activa la campana de notificaciones, ya que al hacerlo me estás ayudando muchísimo para poder continuar con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.